Es que sí, güey, yo iba a llegar a un tuposteño, güey, no iba a llegar ni a usar altamar yo, güey, pero el p*** Me iban a ir en la central del norte, güey, no abría la p*** puerta, güey, y dijeron C***, no abre la puerta, p***, en la corrida, y ya, güey, mandaron esa porquería, güey, a p*** Y nomás llegó el andén, güey, este, estaba, llegó el p*** andén, güey, esa madre, güey, estaba boteando ahí un lado de la llana Y dije, ya, vale, líquido de prensa, güey, desde, porque dije, porque de México a Cuernavaca, güey, hay una p*** que se llama la lagera o algo así Y dije, a la p***, donde nos quedemos sin freno, lo vamos a dar en la madre, y no, güey, de que nos paramos así de la p*** y la p***, y dijo, el chofer se calentó el camión Y dijo, ¿qué está tirando? Estaba tirando agua, estaba tirando diésel, estaba tirando no sé qué cosa, güey, por tirar, hasta tiraba el rollo al p***, güey, no mames Y ya, güey, hoy llegué aquí a Cuernavaca, güey, ya estoy aquí en la central, estoy parando el camión de regreso Y ya, dije, a la p***, que vivo, quería ganar el saladero Y ya, güey, no, güey, esta raza se va a entrar el viaje de un pueblo que se llama Tlapan, en, en Oaxaca Y en Chilpancingo, creo que van a cambiar el camión, algo así le dijeron al vato Y ya, pues, no, así tuvo el p*** Pero, de Cuernavaca, Chilpancingo, si es un tramo, güey, si no se le quema el p*** el camión Porque no hallaron con qué echarle agua En el camino nos paramos a echarle agua, güey, pero en el pozo había pura basura Y ya, güey, había basura, ya Lo bueno es que el camino era de bajada, entonces el camión se venía enfriando con la p*** bajada, güey, ya Se enredó, llegamos bien a Cuernavaca Y que reoples, ¿cómo andan? Los saludos una vez más, su compa, el autobús y algo más Y no voy a gritar mucho por quitarle seguridad y al demonio Pero, nos empezamos aquí en la, a la VIP de Futura de la Terminal Sur, en Tasqueña Y nos dirigimos hacia Cuernavaca en un nuevo servicio que vamos a probar en el canal, que es Costeños Se enuncia como Tlapa A las 10.45 todavía no ha llegado, no nos han dejado pasar a la zona de andenes Pero, ahorita llegué, compré y dijeron que era el último, entonces, pues, tenemos suerte Entonces, pues, ahí hay unas fotitos Y de aquel lado está la de esta de Futura Y una máquina para hacer café Bueno, yo ya traigo unas provisiones, entonces el cafecito no va a ser necesario Pero es lo bueno que tengan esta humanidad aquí, en esta sala Yo creo que esto solo es para los servicios ejecutivos, pero, pues, Costeños es un servicio de primera Y, pues, ni modo, no había nadie cuidando la puerta, entonces dije, de aquí soy Entonces, vamos a esperar a que llegue nuestro autobús al andén, para ver qué podemos hacer Una fotito o algo Llegó un altamar Pero nosotros estamos esperando un Costeños Ya sé, no sé cómo atluye o algo así, no alcanza a leer bien Zenirizar I6 Ese, creo Ayutla Si, no, eso no es nuestro autobús, nosotros dice un Costeños Igual está muy bonito Lástima que no nos podemos más acercar al andén Y la mala estría blanca es que, pues, nunca vienen a tiempo Entonces, en esta ocasión creo que va a ser bueno para mí, porque si todo sale bien El camión que espero agarrar de Cuernavaca para acá, para Tasqueña Espero que también venga retrasado y mucho, porque ahorita son como las 10.52 Y el camión venía anunciado ¡Ay, miren eso! Lizar I8 De ADO ¡Ay, es nuevecito! Entonces, capaz ya venga El camión que viene de Cuernavaca a Tasqueña que quiero agarrar de regreso También capaz venga Isur, que venga bien retrasado Porque es una unidad que ya me han pedido varios Y si no, pues va a valer Pinole Pero, pues bueno, no, eso ya no lo controla uno Se hace lo que se puede Y además queda en manos de la empresa El costeño que estamos esperando nosotros Creo que viene de la Ciudad del Norte, de la Central del Norte Entonces, el tráfico de la Ciudad de México No le debe haber hecho muy buen paro Lo malo que viene ahí Al tomar costeño, quién sabe Pero como de la Irizari 5 Con la cromática antigua Capaz ese es nuestro autobús Yo creo que sí Entonces, vamos a ver qué rollo Una señora fue a preguntar qué pedo Según yo, ese era nuestro autobús Pero dicen que el guardia dijo Ese es Altamade Pues sí, cierto Pero pues son de la misma marca Ya van tarde Y pues no viene anunciado a ningún lugar Entonces, bien, puede ser ese el costeño de nosotros Como lo está cubriendo un rol El Altamade Entonces, pues vamos a ver qué pedo Ahora se cancela Este no era nuestro autobús Que no lo anunciaron ni nada Y bueno, pues Un chile que bueno Porque ya se veía bien correteado Cuando esto ya valió Pinole Llego otro Altamade Y del costeño no hay ni luz de ellos Y luego los 180 y otros De este plato Quién sabe Ya vamos bien No, tampoco es ese No está anunciado como Tlapa No, quién sabe qué pasó con este costeño Pero... Según yo venía de la central del north Pero ya se tardó un montón Ya es fácil más de unos 40 minutos de espera Y el de este ni en... Y el camión ni en sus luces El maps Al parecer la parte noreste Del circuito interior Hay un retraso horrible Como que no están avanzando Capaz ahí está atrapado nuestro autobús Bueno, pues al parecer los flores Pasaron a Valer Camote Y pues ya Vamos a ver qué es lo que sale A la neta el camión viene con el chin retraso Y dicen que lo están reubicando En este autobús que va hacia MTP Pero este es el último carro que viene Y el... Había un panel que decía 10.45 Tlapa 11.45 12 O MTP Y el de MTP Y es el último que se va Y ya pues... Nos va a tocar esperar hasta el camión que llegue Pero pues la neta Quién sabe Qué tanto tiempo llegue Qué tanto tiempo tarda en llegar Lo bueno es que Como están reubicando pasajeros en otras áreas Están reubicando en otras áreas Pues el camión va a estar más vacío Unas por otras Con mi corazón Pero ahí viene otro autobús azul Y si es otro al tomar Me pega un tío Hoy no Su puta Bueno El costeño este nomás no tiene cuando llega Que capaz Esperamos que este Corence La correa se atlapa No No ya Hay mucho Voy a preguntarles qué pedo en la taquilla Porque Llevamos casi una hora esperando Y nada Bueno Bueno nos cambiaron el costeño por este Este camión va a ser el que van a mandar a... 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 Cuernavaca Y en esos boteos Cuarque líquido de frenos Son las dos y media Y nos asignaron un altapar Así como se ve por dentro Una primera pila Aire acondicionado Un iris arice Las luces no están funcionando El aire El espejo para atrás La montellita Y no hay mucha así de caña Ya El portobull todo abierto Tengo mucho más que decir 5,6 Tiene un espacio en la primera fila En orden El consejo rápido Si van a ir por la banca Costeño Pues la neta no Le tengan mucha confianza Algo me dijo un señor Lo más probable es que se haya quedado atrapado En el circuito interior Que había un tráfico horrible Lo capaz de hacer de ahí ¿Lo echaron para atrás? ¿O quién sabe qué onda? El servicio económico Trae el cintrón de seguridad Que ya es bastante envenido Muchos servicios económicos Ni lo trae El Preno y acelerador De cada lado de la De la columna de dirección Y aquí También es automático Un iris arice 5 conchas Y se escanea Cabe la pena resaltar Es el uno que quiere ver ahorita ¿No? Forros de frenos desgastados En la pente De la pente Con la pente frente a nosotros, como pueden ver, es inmenso el pijito, amigo. Eso sería, unos 4 metros con 50, esto es lo mucho que mide, 2 metros 20, la verdad les conozco las dimensiones, pero... Ay, no se alcanza a crecer en la cámara, pero así que le viste se alcanza a ver los ventiladores, o no sé si es como, ahí se fue el nombre, lo que enfría el motor, el radiador, los ventiladores de los radiadores de aquí. El traficón que ahorita fue a salir, porque fue a la final de cómo nos bajaron. Vieron, primero en la tarde, los tais y ganaron, alcanzaron a ganar el jalón a unos. Justo acaba de pasar por la vida del tren ligero. Fue hacia la calzada de Acox, para ver el periférico. No es su intención, él no puede evitar. El tren ligero va más rápido que el campeón de acá, le gusta que le agarre el Gregorio. Ya lo habrán visto en el video del tren ligero, creo, o si no, ya hice spoiler, pero nos tocó, y en el enfoque bien, pero nos tocó ese mismo tren que nos están viendo por el carro blanco. cuando regreso de ahí, siempre me... Vamos a alcanzar a grabar la estación del tren ligero, pero ahí estaba parada en la estación, la torre, a la derecha vamos a ver el staff taken, que no creo, por el carril en el que vamos incorporando. Gracias. ¿Es que te la voy a comer? Eso creo. ¿Puedo hacer la pregunta? Disculpe la pregunta personal, ¿por qué? No me tomé el café. ¿En serio? No, estamos haciendo ocasiones. Soy un animador y perdió. Por favor, a las 4 horas, ¿quién vamos preparar? vamos a ver. Víctor Rupetro, pero ahí viene la aleón, estrella de oro, y se le va a utilizar 8 yasis, allí de Mercedes, patón de 15 metros, no alcanzamos a ver. No, puede ser que ya, rumbo a ese guanavaca, está despejado el gráfico, pero para regresar, va a estar fuerte. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver su recorrido! ¡Ve a ver la caseta real Al Paco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Por favor, no me gustan los pies. ¿Cómo te vas a esperar? ¿No? ¿Estás bien? No, estoy bien. Ay, se me veía un poquito. No, no. Antes de ver estos, hay donde se prohibió estacionarse en la caseta. Es porque hay un punto de control que llegan algunos operadores de que andan al 100. Como que les llegan al médico y les hacen unas pruebas para que estén al tiro para manejar. Además, los que van hasta Acapulcos, Iguatanejo, tragos largos. ¿Es algo personal? Sí. Bueno, habla con alguien más, no me importa. No, ya vemos esto con los antiguos. ¿Perdí? ¿Nos vamos a reclinar? Sí, y a robar más. No sabemos cuánto tiempo tenemos en este momento y tú necesitas practicar. No, 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 no. La cultura de mí que se queda atrapada en el pasado y alguien escribe sobre ello. ¿Me pone en un libro? ¿Una parte de mi futuro podría estar aquí en algún lado juntando polvo en una revista? ¿Cosas que aún no he hecho? ¿Palabras que aún no he dicho? Lo que hacen es estar juntas por un tiempo. Solo por un tiempo, por poco tiempo. Eso estaría. Vamos para Jorras, 50 kilómetros de que aquí tengo, miren la carretera, esperando que un trailer no nos impacte por la parte de atrás de la derecha, pero bueno, estas son cosas que pasan, y ni modo, algo que cuenta. Buenos días y bienvenidos. Estamos entrando a lo que es Morelos, intentamos hacer una parada, parece que había agua en un pozo para echarle al camión y que no se calentara tanto. Creo que es lo que le pasaba, que están tirando aceite, bíceps, y de tirar hasta tiraba el rollo también, de tanta fraga que tiene el camión. Y le queríamos echar agua, pero no había, no había agua, era fuera basura en el pozo. Y lo que dijeron, dijeron, nos van a mandar un camión para recogernos, y no, que le sigan así hasta, bueno, yo me bajo en Cuernavaca, pero este camión va a darlo de un pozo en Oaxaca, y dijeron que cierran hasta Chilpancingo, y ahí hacen un cambio de camión o algo así. Y pues, ni modo, es una, sí, muy peligroso para parte de la empresa manejar un camión en estas condiciones, pero pues es lo que dijeron. Y pues, ¿qué es lo que dijeron? Y pues, ¿qué es lo que dijeron? y con la bajadita el motor se va enfriando sueltan lo que el motor se enfría con el paso del viento y ya vinimos a Cuernavaca y la vamos a librar vamos a alcanzar con la maleza, pero de aquel lado está el vuelo maripo del temposital seguro el camión es ese Pullman de por el 239 nos lo repasó hace una media hora y ya lo alcanzamos para todo lo que sea porque se enfría el motor y se estén llanados y si se encuentran un par de años se encuentran con el caray y si se encuentran un par de años ¡Suscríbete! Para encontrar algún dinero que les he quitado activamente y me he acabado jugando. ¡Nunca mantienes el árbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuéntanos de la conferencia de los guardias! Este traidor también lo habíamos rebasado hace un buen rato. Bueno, nos había rebasado. Lo malo de la Guardia Nacional con el carro descompuesto. ¡Qué milagro! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Gracias por ver el video 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 Nos paramos en un pozo Estaba lleno de basura No había agua El chofer estaba bien enojado Porque hagan de cuenta Si estuvo el pedo bien Ya luego el chofer Nos platicó Dije Eh que hagan de cuenta Que el camión El costeño Originalmente Estaba trabada la puerta O sea que no se podía abrir No podían abrir la puerta Entonces no pude empezar el viaje Y le dieron este camión Que pues al chile ya no daba ni una Le dieron ese camión Y al principio se calentó Y el chofer lo que le dijeron La central o el que coordina esas cosas Le dijo Pues dale retrocesos Para que el motor trabaje más revoluciones Y el ventilador esté trabajando Y limpia Y enfriando el motor Pero pues es peligroso Pues porque Porque o sea Si es peligroso Porque Le está exigiendo mucho al motor Y pues eso va a ser Que lo está enfriando más Pero también le exigen más Entonces puede también ahorrar el pedo La gente que le sepa mecánica Díganle aquí Porque está peligroso Que le exijan mucho al motor Y hagan retrocesos En vez de que nos manden un camión nuevo Bueno nuevo no Pero que funcione De este Pero bueno Nosotros llegamos Llegamos bien El camión se fue enfriando Ya cuando pasamos La montañita de regreso Porque el camión se venía enfriando solo Entonces no hubo tanto pedo Para pegar a Cuernavaca ¿Quién sabe cómo le hicieron pegar Hasta Chilpancingo? Y esperamos que ahí Les hayan cambiado el camión A uno más nuevo Pero bueno Pues eso fue La experiencia de viajes Pero la neta Estuvo exótica Hay que decirlo Pero bueno Espero que a ninguno de ustedes Les toque cosas por el estilo Porque la neta Si uno se desespera Que entre las dos horas de retraso Más el camión descompuesto Pues el Chile no La gente que iba hasta Tlapa Llegó como a la una o dos de la mañana Es fácil Pero bueno Lo bueno es que nosotros Solo íbamos hasta Cuernavaca Y pues nos vemos Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por haber visto hasta acá Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!